La Rosa de Guadalupe está en el top de preferencias en la televisión mexicana, y los televidentes pensarían que sus actores reciben sueldos altos, o por lo menos proporcionales al éxito que durante 10 años ha tenido el programa. La encuesta realizada por Nilsen y Bope México reveló que del 13 al 19 de agosto la emisión fue la más vista, con 2.978.000 espectadores. Nueve de los diez programas más vistos en México los transmitió Televisa, y el primer lugar lo tuvo ese programa del que han salido tantas ideas para memes, y en el que sople el polémico airecito de La Rosa. Pero los conductores reciben, ¿cuánto creen? 1.150 pesos por capítulo, según el programa Argüen de Televisión. Lo de ahora, obispo acosa y agrede a Ariana Grande eso no es todo, al parecer la televisora planea recortar aún más el presupuesto y los actores principales cobrarían solo 750 pesos por grabación, y los extras cobrarían 300 pesos por llamado, antes eran 550 pesos. Usuarios aseguran que la televisora está haciendo un desastre, otros dicen que está descuidando el programa más exitoso que tiene y que le paga mucho a conductores que no son capaces de satisfacer a su audiencia. El programa tiene dividido al público, que casi casi, o lo ama o lo odia. ¿A ti qué te parece? Mira, el bikini de Dualipa que no deja de atraer likes con, información de Publimetro y el imparcial. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta 48 horas y puedes disponer de dinero en menos de 10 www.premo.me.